En Economía, patrocinado por The NAV Show, donde el contenido cobra vida. Consigue tus entradas en www.navshow.com. MGM Resorts International está tratando de anular una solicitud de información de la Comisión Federal de Comercio sobre el ciberataque que ocurrió el otoño pasado, diciendo que la solicitud es extralimitada y contraria a los esfuerzos de la compañía para ayudar a los investigadores federales encargados de la investigación para dar con el responsable del ataque que paralizó los sistemas informativos de MGM durante nueve días. La compañía The Boring Company inició la construcción de un nuevo túnel que conectará al Centro de Convenciones de Las Vegas y otra estación que estará ubicada en Paradise Road, justo al frente de Thomas & Mack Center de la UNLV. También se espera que el Hotel Virgin tenga una parada en la ruta. Según el presidente y CEO de LBCBA, existe la probabilidad de que este túnel esté operando en los próximos 12 a 18 meses.